muy buenas señores que tal bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal yo soy gabers y aquí estamos con suicide guy los dreams ya jugamos en una ocasión un suicide guy no recuerdo cuál era pero ya jugamos y vamos a ver este qué tal muchas gracias a chuby pixel por la que hay del juego vale vamos a ver la comienzo y vamos a ver qué tal ah estamos en primera persona no sé esto vale esto es tutorial asalto vale pulsamos esto para vale muy bien x para que a para usar para usar cosas la equis vale 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 no sé la radio eso es lo que hay que hacer hombre la mano está mirando la mano pero aquí falta otra creo que hay que hay que buscar otra estatua para ponerla ahí y mira y quiero que está allí vale la ve para cogerla joder y como la como la suelto tío para subir pues subo por aquí y salto verdad a ver no no sé cómo llevo la estado vea tío joder se cae aquí tío con sus muertos también podemos poner el tutorial como a vale bebe manteniéndola manteniéndola vale vale hay que coño joder más escondido lo han podido poner los cabrones vale y ahora colocamos aquí ahí estamos vale 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 tenemos una estatua y tenemos otra arriba y aquí tenemos como para tirar algo que será para darle la estatua supongo verdad vale vale tenemos este arma vale si caemos las piedras supongo verdad este palo vale 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 aquí ya le damos para que mire para allá esta por aquí esta por aquí y esta para allá eso bueno estamos en el tuto o sea a ver que no se las radios estas ni las eco ni las cojo creo o sea les doy una patada y ya está creo me parece eh no sé no sé la radio para que es a lo mejor es una especie de coleccionable o algo así oh que bonito pero hay que hacer algo aquí y vamos a empezar por esto por si acaso por si acaso coño por si este es el principio ah vale ya podemos ir vale hemos dado esta vuelta para poder subir aquí y aquí supongo que el juego se llama suicide guy y nos suicidamos verdad allá vamos o no así es no otra vez bueno chicos suicide guy vale de lost dreams creo que jugué ya un juego suicide guy también no recuerdo como se llamaba pero creo que era de esta misma franquicia vale así que nada chicos espero que lo hayan disfrutado nos vemos en los siguientes vídeos de gabers saluditos chau